Hello my darlings, ¿cómo están piciosas y piciosos? Pues yo súper súper emocionada de volver a hacer vídeo la verdad es que he tenido muchísimo trabajo y creo que hasta se me escucha en la voz el cansancio antes que todo y antes que nada muchas gracias por todos sus mensajitos hermosos la verdad ando agotada y una prueba de cómo trabajé, vean cómo quedan mis pobres uñas hechas pedazos pero bueno eso es lo de menos, lo único que quiero es agradecerle infinitamente a todas mis regias hermosas por el recibimiento, el cariño, gracias por recibir así a Kitty Expos Capotzalco de verdad que esperábamos algo bueno pero fue una experiencia increíble y pueden creer que no tuve ni tiempo de irme a comprar una, una gloria no, no es de Dios, me cae que no es de Dios pero bueno, primero Dios en diciembre regresamos y bueno, quiero recordarles la invitación a Kitty Expos Capotzalco vamos a hacer la enfocadura porque ya saben que esto me desprecia vean, es el 1, 2 y 3 de junio la dirección es en Avenida de las Granjas 204, esquina con Rabaulé en la delegación es Capotzalco, 11 de la mañana a 7 de la noche ahí está la invitación, es para junio y pues bueno, la próxima parada de Kitty Expos Capotzalco en el interior de la república es en nuestro bello estado de Puebla así es, la fecha y más datos se los paso yo creo que en estos días y para que se vayan preparando a mis hermosas poblanas y pues bueno, vamos a empezar con el haul porque si no, luego dicen que como habla de hecho he estado leyendo todo, todo, todos sus comentarios muchísimas gracias, de verdad los quiero bien hartísimo y miren, primero les quiero enseñar este regalito que me hizo Ale HKS así ahí aparece en Facebook vende cositas de Kitty hermosas de Yerregia así que si algo les interesa la pueden contactar así en Facebook muchísimas gracias Ale por el recibimiento por el apoyo y por este hermoso regalo que vean, es una súper chuladísima yo quedé enamorada Ale, muchísimas, muchísimas gracias así que la vamos a tener aquí de invitada a la cosita preciosa y bueno, fui a Walmart y encontré este florerito está bastante grueso la verdad es que me gustó bastante y estaba ya de liquidations de creo que cuarenta y tantos pesos en veinte entonces pues me lo traje también este ya está súper visto pero el blanco no sé dónde quedó creo que lo perdí bueno, aquí se ve que ya lo lavé y cerré la tapa entonces pues se hizo así en la agüita entonces este tuvo un precio creo que de treinta y nueve o cuarenta y nueve pesos ya no me acuerdo en Walmart y pasando a mi amado y adorado prechitos compré estas esponjitas no sé si ya las han visto estas son para tallar las carnes son muy buenas la verdad es que me gustan y hoy ya ven les digo este no podía ser un buen video si no estuviera a punto de tirar algo de romper algo ya saben bueno, el chiste es que trae una, dos, tres, cuatro, cinco esponjitas me gustan bastante y como no son tan grandes me gustan mucho para los viajes entonces también de la colección de mamás llegaron muchas cosas al prichitos a donde voy pero este pues me traje lo que me gustó ¿no? estas plumas como se pueden dar cuenta aquí en esta parte vean tengo varias porque me gustan bien harto miren las voy a mover tantito ¿ya vieron? entonces este están estos que son marca textos como de barnizito la verdad es que me gustaron bastante y vamos a ver de qué color son de este me compré dos paquetillos uno para usarlos y otros ahí de de adornito como se pueden dar cuenta vamos a destapar unas y a ver vamos a ver de qué color pintan uy son marca textos pensé que eran plumas es que como aquí nada más dice set de escritura bueno a ver este pues ya obviamente son marca textos color piucha fosforescente oh están súper lindos y este es y este así es pluma oigan está súper súper padre y pinta en color azul ya verán hoy están súper padres la verdad me gustaron mucho supongo que los otros son iguales entonces pues súper súper padre la verdad me fascinó esta idea así que súper recomendables y miren me gustan las princesas es como un sobrecito sorpresa que dice que trae una figura y un dije entonces pues vamos a ver cuál nos sale la cenicienta siempre me ha gustado mucho pero este hoy en día la bella y la bestia ven como todo tira diosito ya lleva este oh me salió a la princesa y el sapo y entonces supongo que el dije es el sapito yo creo que sí voy a ir por más les digo que antes me gustaban mucho las princesas ya no soy muy afecta pero la cenicienta siempre fue así como que mi más favorita pero este hoy en día la ay dios no la puedo meter esperen porque voy a hacer un ridículo y tom ahora vamos a hacer la enfocadura ay están súper bonitas yo creo que si me voy a comprar más está súper bonita súper súper bonita y obviamente su dijecito es el sapo entonces este les decía que últimamente la bella y la bestia tienen un significado especial para mí por dos motivos muy importantes en mi vida entonces bueno así viene el sapito entonces está súper súper linda esta idea me gustó bastante y yo creo que voy a ir por más oh miren también traen la tarjetita esta vamos a ver está súper lindo ojalá y me saliera la bella ay bueno no todas están súper lindas ya saben si a alguien le sale repetidas podemos hacer cambio como les decía me compré otro paquetito de estos y también hay muchas muchas cosas de Mimi está este set bueno está como que al revés lo metí está este set con pluma de ladito y vamos a sacarlo perdón si estoy hablando bajito pero es que mi titi está dormidita y estaba trabajando y son como las dos de la mañana pero dije no no puedo dejar de subir videos bueno este es un vlog ay lo estoy viendo al revés bueno este es el vlog de Mimi de Mimi como le quieran decir está muy lindo la verdad está súper lindo y súper práctico para traer en la bolsa ya saben que nunca falta que anotar y la plumita viene así trae un como un diamantillo una lagrimilla hay bueno la vi en blanco bueno el helado en blanco y esta rosita vamos a ver ah miren tienen la puntita súper súper finita vamos a ver de qué color pinta y es de color negro miren no sé si alcanzan a ver ahí es color negro entonces me encantó esta la verdad está súper bien la plumita y la libreta bastante bastante linda y también de esa supongo que es una misma colección de Mimi y encontré este este set que también está súper bonito y me encantó la pluma me súper encantó listo entonces este viene así el bloquito está bastante lindo bueno trae figuritas también de Miki y este sí es como que puras rositas en blanco pero igual está súper lindo y la pluma viene así tiene una donita se me hizo súper súper bonita la verdad me encantó y esta también tiene una punta súper súper finita me encanta que las plumas sean así como que siento que hasta escribo más bonito y esta también es color negro va entonces súper recomendable estos sets digo las dos cositas por 17.90 está súper bien y bueno también compré estas que supongo que ya todo el mundo las ha visto este trae aquí su jicecito y estas para para seleccionar las cosas de hecho después les enseño unas cajas que hice para guardar mis bolsas en lo que me entregan el mueble que bueno que diseñé porque este la verdad es que tengo algunas y me quitan muchísimo muchísimo espacio las tengo por todos lados entonces ya verán las cajitas que hice entonces se las recomiendo para organizar cualquier tipo de cosas la verdad también encontré esta cosita porque ya me voy a ir de limpia para brisas esto de de trabajar con el sistema aspel pues no deja entonces me voy a limpiar los para brisas es cierto estos son muy buenas para limpiar los canceles de los baños porque pues si no se va haciendo como no no sé si es como sarro no sé cómo se llama pero se van haciendo como blanquiscos entonces después de bañarse es bueno como jalar esa agüita que se queda creo que es alitre entonces es bueno jalarlo para que los vidrios siempre estén intactos también también de esa colección de mini o mini está esta bolsita es pequeñita déjenme hacer las para atrás y hacer los para atrás está pequeñita este pero está súper súper bonito el diseño me encantó se me hizo súper tierno y la verdad me hubiera traído más ya saben que estas bolsas pues las ocupo también como guardapolvos para bolsas más pequeñas no guardapolvos no cubre polvos para bolsas más pequeñas porque a veces esas esos cubre polvos como que se deshacen con el tiempo bueno no con el tiempo sino que son como muy delicaditos miren queda así la bolsita súper súper bonita ahora vamos a hacer que se enfoque esta cosa bueno ahí se ven los colores más reales sin tanta luz entonces incluso si a sus pequeñitas les gusta mini o pequeñitos también porque no les gusta mini estas bolsitas están súper padres como para para darles ahí los dulces no en las fiestas y hablando de fiestas compré estos dos paquetitos de servilletas de happy birthday to you porque este en el mes de mayo cumplen años mi hermanito y mi mamiche entonces compré de estos platitos servilletas y ya saben para hacerles la festejación y bueno como les contaba en Monterrey no tuve tiempo de hacer casi nada entonces un día que tuve como 10 minutos libres había un Waldo muy cerca de mi hotel entonces dije bueno me voy a dar una vueltecita y entonces me lancé al Waldo y encontré este que es como ay bueno es como de barro bueno no es barro pero es como pasta a ver si dice aquí bueno no no dice de que es pero es como un ay como un azulejo algo así algo así pero como de pasta y se me hizo súper súper bonito y la verdad es en ese Waldo está súper súper surtido ahí en Monterrey y bueno pues nada más me traje este porque de por si yo traía un chorro de cosas para cargar les digo que vean cómo termine pobre de mí bueno no de mí bueno sí de mí porque me duele hasta el espíritu de tan cansada que estoy pero estuvo bastante lindo todo todo lo que haya pasado valió la pena y les voy a enseñar por último otra cosita que compré en Waldo's ah bueno le hice como azulejo creo que me costó 39 99 y por último compré este portarretratos bueno esta es la caja y este es el portarretratos ay perdón perdón y pues me gustó mucho mucho el diseño se me hizo súper lindo no sé si dejaré esto o ponerle una foto aquí y otra acá no sé no sé qué voy a hacer pero me gustó mucho mucho bueno a ver vamos a sacarlo de la caja este si no mal recuerdo me costó 59 99 pero vale la pena porque esto es vidrio y no mica y bueno piciosas y piciosos llegamos al final de este video muchísimas gracias por esperarme por todos sus mensajitos lindos pero como les digo tengo bien hartísimo trabajo pero todo vale la pena todo vale la pena yo positiva este un saludito a creaciones lía que es una preciosura de persona les recomiendo mucho su canal es así toda tierna toda linda y a mi amiga mía diva para que la sigan en su canal y Anaís un saludote ya te prometo que ahora si voy a hacer lo del el tag de la chacharera o algo así se llama es que pensé que iba a tener tiempo en Monterrey pero no tuve así que un saludote les recomiendo sus canales la verdad están increíbles los quiero bien harto cuídense mucho que Diosito los bendiga y yo creo que el próximo vídeo va a ser pues no colección pero pues bueno así se va a llamar mi colección de perfumes estén al pendiente los quiero bien harto y como siempre les digo gracias por ver este vídeo si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no adiós